Hola a todos, mi nombre es David Arango, licenciado en música. Hoy quería compartir con ustedes una lectura llamada Una perspectiva sobre la filosofía de la música, de Julian Marais Miller. La filosofía de la música es una reflexión de segundo nivel sobre la naturaleza de la música y nuestra experiencia de ella. La música es una práctica cargada de sentido y valor en las vidas de mucha gente y ocupa un lugar importante en nuestra cultura artística. Sin embargo, plantea cuestiones filosóficas tal vez más arduas que otras prácticas artísticas. Muchos filósofos, desde los pitagóricos y Platón hasta los actuales, se han sentido atraídos por esas cuestiones y sus doctrinas forman parte de la historia de la filosofía de la música. Si nos limitamos a los tópicos que han centrado la investigación en filosofía de la música en las últimas décadas, podemos distinguir al menos seis grandes áreas de problemas. A. Problemas metodológicos relativos a la investigación en filosofía de la música. El debate en torno a la definición de la música. La elección del marco teórico desde donde abordar el análisis de la musicalidad. La distinción entre ruidos, sonidos y tonos. El debate entre objetivismo y subjetivismo. Respecto a los fenómenos musicales, etc. B. Problemas de ontología de la música. La contraposición entre nominalismo e idealismo. Respecto a la relación entre la obra musical y sus ejecuciones. La controversia entre ficcionalismo y realismo, etc. C. Problemas de estética musical. Las cuestiones de las propiedades básicas de la música. Teorías funcionalistas versus teorías culturalistas. La distinción entre música pura e impura, etc. D. Problemas de semántica musical. Teorías semióticas del significado musical. La relación entre música y texto. La distinción entre estructura y contenido. El debate entre representacionismo, expresivismo y formalismo, etc. E. Problemas en torno a la naturaleza de la experiencia musical. Aspectos psicológicos, cognitivos y morales de la experiencia musical. Expresividad musical. Habilidades y respuestas conductuales que involucran la comprensión de la música, etc. E. Problemas concernientes al valor de la música. ¿Qué hace validosa la experiencia musical? ¿Qué conexiones pueden establecerse entre música y misticismo? Música e inefabilidad. Música y ruido. Música y silencio. Este número monográfico de teorema incluye un conjunto abierto de contribuciones que puede considerarse una muestra bastante representativa del tipo de problemas que hoy se investigan y discuten en filosofía de la música. Los artículos de Víctor Guerreiro, John W. Lango y Andrea Chibiaio se inscriben en un ámbito de investigación concerniente a la naturaleza de la música. En los tres se plantea la cuestión de la utilidad de una definición estricta de la música, se presentan argumentos al respecto y se llega a resultados diferentes y en algunos aspectos incompatibles entre sí. En su artículo Thinking Clearly About Music, Víctor Guerreiro aborda la pregunta ¿Qué es la música? Desde una perspectiva metodológica, más que ontológica, pues su objetivo no es dar una nueva definición a la música, sino indagar qué clase de teoría filosófica de la música sería apropiada para proporcionar una definición explícita de la música. Aunque él considera que el problema de definir la música es independiente de una definición del arte, Guerreiro utiliza la distinción de Dickey entre teorías del arte de tipo natural, natural kind theories of art, que consideran el arte como algo que emerge de una actividad natural y cuya creación es resultado de conducta natural y teorías del arte de tipo cultural. Cultural kind theories of art, que consideran que las estructuras institucionales son la matriz necesaria y suficiente de las obras de arte, a fin de proveer una teoría de la música de tipo natural, pero enriquecida con elementos de la teoría institucional. El objetivo de tal teoría, que incluiría tanto funciones basadas en estructuras físicas como funciones basadas en representaciones colectivas, sería proporcionar una definición de arte sonoro, que dejara espacio para las actividades sonoras reales, posibles o posibles dotadas de funciones sociales que pueden ser o no primariamente estéticas. Una definición así podría incluir a casos centrales de obras de música surgidas de la realización intencional de propiedades musicales básicas, armonía, ritmo, melodía, por medio de sonidos. B. Casos derivados de música, eventos que no tienen ninguna de estas propiedades musicales básicas, pero pueden tener un estatus musical en virtud de cierto acercamiento. C. Obras artísticas sonoras no musicales, poesía sonora, etc. Y B. Casos de música no artística, actividades sonoras con funciones sociales no primariamente estéticas. C. En su artículo, Why can't sounds be structured as music, John Lango plantea la cuestión de la naturaleza de la música en un nivel básico, por cuanto no pretende simplemente definir la naturaleza de la música en términos de sonidos estructurados, sino que se pregunta por el fundamento de que los sonidos puedan estructurarse como música. C. La tesis principal del artículo es que, para poder ser estructurados como música, primariamente por el compositor y luego por los ejecutantes, los sonidos han de estar intrínsecamente estructurados, partiendo de una perspectiva a la vez fenomenológica y ontológica, según la cual los sonidos no son meras entidades físicas o fisiológicas, sino fenómenos, ni tampoco puros eventos, sino procesos que tienen partes temporales. C. Lango define el sonido como un mero as de propiedades auditivas, y el sonido musical como un as de propiedades tales como la altura y el timbre. C. Lango argumenta que su noción de sonido y de tono es compatible con teorías ontológicas, tanto realistas como nominalistas, pero la pregunta principal del lango no es ¿qué son los sonidos?, sino ¿por qué pueden estructurarse como música?, partiendo del supuesto de que lo que nosotros oímos realmente no es una multiplicidad caótica de sensaciones sonoras. La respuesta que se da en el artículo es que los sonidos pueden ser oídos como música porque consisten en instancias de relaciones entre propiedades auditivas, intrínsecamente estructuradas. Esta tesis fenomenológica se opone a dos clases de reduccionismo. Uno, el que considera las relaciones auditivas reducibles a cualidades auditivas. Y dos, el que sostiene que las cualidades auditivas son reducibles a magnitudes. El artículo de Andrea Chiviayo, Constituting the Musical Objects and Neurophenomenological Perspective on Musical Research, propone una alternativa a dos estrategias de investigación que separan los aspectos objetivos y subjetivos de la musicalidad. Frente a los análisis de la musicología estándar que estudian los rasgos objetivos del material musical y frente a ciertas tendencias de psicología de la música que solo se interesan por los correlatos neuronales de habilidades musicales específicas, Chiviayo considera que la relación entre música y oyente-ejecutante es un rasgo inseparable de toda experiencia musical y argumenta que solo una genuina colaboración entre fenomenología y neurociencia puede desarrollar un conocimiento adecuado de la música como objeto intencional. El artículo aplica a la constitución de los objetos musicales, el análisis de Husserl de la capacidad de dar sentido y argumenta que la naturaleza de ésta se releva en el poder de acción del cuerpo. Redefinido en términos del sistema motor humano, basado en evidencias neurofisiológicas y establece que no se necesita ninguna definición de la música, sea estricta o explícita, sea implícita y no problemática, para dar cuenta de esta aproximación a la intencionalidad de la experiencia musical. Los artículos siguientes versan sobre diferentes tópicos de ontología de la música. Un problema específico, aunque no exclusivo de la música como arte, es la ambigüedad inherente a la noción de obra aplicada a la música. Por un lado, consideramos que una obra musical es aquello que el autor compone y registra en la partitura. Pero resulta igualmente obvio que la música no son las notas escritas en la partitura, sino su ejecución sonora por parte generalmente de intérpretes distintos del compositor. Enfatizar el aspecto compositivo de la obra implica considerar la música desde el modelo del texto, mientras que destacar su ejecución conlleva considerarla primariamente como una práctica. Esta dualidad plantea problemas filosóficos del siguiente tenor. ¿Cuál es el estatuto ontológico de la obra musical escrita y de la obra ejecutada? ¿Cómo se puede categorizar la relación entre ellas? ¿Qué papel juega la interpretación como término intermedio entre la partitura y su ejecución? Los artículos de Stephen Davis, Jonathan Neufeld y Alessandro Bertinetto abordan diferentes aspectos de la ejecución musical que afectan unas veces al tipo de interpretación por parte del ejecutante y otras al tipo de ejecución relativamente independiente de una partitura que llamamos improvisación. En su artículo Critical Performance, Jonathan Neufeld parte de la distinción frecuente en la literatura al uso entre interpretaciones críticas e interpretaciones performativas. Según Walheim, que introdujo esta distinción, una interpretación performativa es una expresión de una interpretación crítica de la obra por parte del ejecutante, habiendo una correspondencia entre ambas. Levinson, por su parte, en su influyente artículo Performative vs. Critical Interpretation in Music de 1996, concede que los ejecutantes interpretan, pero argumenta que sus interpretaciones son esencialmente diferentes y lógicamente independientes de las interpretaciones críticas y sostiene la tesis de la indiscernibilidad entre interpretaciones performativas referentes a ejecuciones con estructuras sonoras indiscernibles. Un objetivo central del artículo de Neufeld es discutir esta tesis y argumentar que ejecuciones indiscernibles desde un punto de vista sonoro pueden expresar diferentes interpretaciones performativas, recurriendo a diferentes ejemplos de crítica pública tomados de la tradición moderna. Neufeld intenta mostrar que, En la medida en que la ejecución musical es un acto intencional basado en elecciones reflexivas que se expresan en estructuras sonoras, la ejecución encierra una dimensión crítica que se manifiesta en la autoridad que ejerce sobre la audiencia, al presentar una dirección para oír las obras musicales de determinada manera. La conclusión del artículo es que entender la interpretación performativa en términos de autoridad y de participación abre el camino a una explicación de las ejecuciones críticas que contribuye a entender no solo las obras musicales individuales, sino la práctica musical como un todo. El motivo básico del artículo de Stephen Davis' Authentic Performance of Musical Works es analizar la noción de ejecución auténtica de una obra musical y examinar el valor de dicha autenticidad. Davis centra su análisis de la ejecución de obras musicales escritas en partituras que usualmente contienen prescripciones identificadoras de cómo ejecutar la obra, que el compositor dirige a los potenciales ejecutantes. En ese sentido, la noción de autenticidad manejada se refiere a la relación de la ejecución con tales prescripciones, no a la pretensión de recrear en la ejecución determinados efectos estéticos buscados por el compositor. Davis caracteriza como idealmente auténtica una ejecución que cumpla fielmente todas las instrucciones del autor específicas para la obra y sostiene que en medida en que estamos interesados en ejecuciones por las obras que instancian y no solo por su virtuosismo o por su interés interpretativo, la búsqueda de autenticidad es un requisito, no una opción interpretativa. Davis examina algunas posibles objeciones a su posición literalista y discute en particular la tesis de Peter Keevy, según la cual una ejecución auténtica es aquella que refleja no lo que el compositor originalmente escribió, sino lo que desearía si su obra tuviera que ejecutarse ahora. El artículo concluye con algunas observaciones sumarias sobre el valor limitado de la autenticidad interpretativa, bajo el supuesto de que no es la única virtud, ni siquiera una virtud decisiva de la ejecución musical. El objetivo del artículo Paganini Does Not Repeat Musical Improvisation in the Tide Token Ontology de Alessandro Bertinetto es explorar la ontología específica de un tipo particular de ejecución musical. La noción más simple de improvisación destaca la coincidencia del proceso compositivo con el proceso performativo. La producción de sonidos y silencios es a la vez composición y ejecución, así como su carácter efímero e irrepetible. La primera sección del artículo examina una noción más compleja que distingue entre la improvisación como proceso y la improvisación como resultado. Como proceso, la improvisación es singular, pero el ejecutante puede utilizar las invenciones de una improvisación como un conjunto de prescripciones para ulteriores improvisaciones, en cuyo caso el resultado del proceso puede ser memorizado, transcrito, repetido o corregido. Por esta vía, se puede llegar a definir una improvisación como una ejecución guiada por decisiones del ejecutante previas al evento. La distinción entre proceso y resultado puede sugerir que la dualidad ontológica tipo caso, ampliamente empleada en ontología de la música para explicar el hecho corriente de obras musicales compuestas para múltiples ejecuciones. La tesis usual es que una obra musical es un tipo y las ejecuciones son casos o instancias suyas. Podría ser un instrumento adecuado para explicar la ontología de la improvisación. El evento improvisación sería el tipo, digamos, la composición y las ulteriores ejecuciones basadas en el evento, o sea, su resultado, podrían explicarse como instancias o casos del tipo. Bertinetto dedica las secciones centrales del artículo a discutir esta explicación argumentando que la distinción tipo caso no puede aplicarse a la improvisación. Dada su singularidad, la improvisación al ser creada mientras es ejecutada es un proceso irrepetible y sus condiciones espaciotemporales son parte de su identidad. Dicho de otro modo, en la improvisación el proceso es el producto. Lo interesante de ella no es solo la música producida, sino también las decisiones y acciones de los ejecutantes sobre la marcha que generan esa música. Ello no obstante, Bertinetto no desecha completamente la distinción tipo caso en la ontología de la improvisación. Las últimas secciones del artículo están dedicadas a mostrar algunas relaciones interesantes de la improvisación con prácticas musicales basadas en dicha distinción, versiones, grabaciones, playbacks, etc. Los artículos presentados hasta aquí abordan problemas diferentes, pero todos ellos se refieren a aspectos inherentes a la música como un objeto dotado de identidad específica. Con abstracción de los efectos que la música puede tener sobre el oyente. Esta relación entre ejecución y audición está presente de una u otra forma en los restantes artículos, si bien adquiere contenidos diferentes en cada caso en función de la perspectiva adoptada. El artículo de Gerald Levinson, Musical Beauty, es un buen ejemplo de análisis filosófico en el ambiente de la estética musical. Levinson se propone examinar una propiedad estética de la música, la belleza musical, con el propósito de caracterizarla de una manera específica o estricta. La estrategia empleada a tal efecto incluye el recurso a varios procedimientos. A. Delimitar con fronteras inevitablemente vagas el concepto de belleza musical de otros conceptos con los que puede tener algún tipo de relación lógica o semántica, inclusión, exclusión, oposición, semejanza, etc. b. Ilustrar mediante ejemplos el concepto de música bella por contraposición a ejemplos de música que carece de esta propiedad y c. Comparar casos de belleza musical con casos de belleza pictórica. De este modo se pretende alcanzar dos objetivos. Por un lado, distinguir obras musicales bellas en el sentido estricto propuesto por Levinson de otras obras musicales que poseen ciertas cualidades que difieren de la belleza. Ya tengan cierto tipo de excelencia, música sublime, poderosa, inquietante, etc. O carezcan de ella, música bonita, divertida, agradable, áustera, etc. Y por otro lado, sugerir que la marca de la belleza musical consiste en que su apariencia sonora nos conmueve inmediatamente y nos produce el gratificante placer de sentirnos desarmados de alguna manera, a lo cual contribuye el hecho de poseer ciertos rasgos estructurales y cierta novedad inesperada. Levinson recurre al Dr. Faustus de Thomas Mann para introducir dentro de la categoría de música bella una distinción entre la belleza intelectual y la belleza sensual. Mientras que una obra intelectualmente bella, como las variaciones Goldberg de Bach, nos cautiva sólo mediante su forma melódico-armónica, una obra sensualmente bella como el preludio a la siesta de un fauno de Debussy, lo hace con ayuda de la coloración tonal y emocional. El artículo concluye con algunas consideraciones sobre el valor especial de la música bella como compensación y consuelo momentáneo de la imperfección y contingencia del mundo. Los ensayos de Sara L. Neckerson y de Elisa Negreto abordan problemas de semántica musical que se refieren a diversos factores que intervienen en la constitución del significado que la obra musical adquiere para el oyente en el contexto de la ejecución. El objetivo del artículo Contrarianins in the philosophy of music and the role of the idea in musical hermeneutics en performance interpretation es examinar el papel que juega la interpretación de una obra musical en la determinación de su significado. Sara Eckerson comienza distinguiendo dos clases de interpretación. La interpretación crítica de una obra dentro de una determinada tradición hermeneútica y la interpretación como ejecución musical. Un motivo crucial del artículo es argumentar que pese a sus diferencias radicales ambas formas de interpretación no son necesariamente irreconciliables y que las dos se ofrecen al oyente para contrarrestar el influjo de opiniones y actitudes acríticas o poco informadas en el entendimiento de las obras musicales. El argumento de Eckerson descansa fundamentalmente en el análisis de dos ejemplos concretos. El primero de ellos se refiere al modo como Wagner propone escuchar la novena sinfonía de Beethoven propuesta que se expresa a la vez en el programa de mano de un concierto en Dresde en 1846 y en la ejecución dirigida por él. En el texto del programa Wagner ofrece una interpretación de los movimientos de la sinfonía en términos de imágenes y de estados de ánimo inspirados en textos de Goethe. Eckerson arguye que estas clases de conexiones entre música y poesía muestran la influencia sobre Wagner de la tesis de Hegel acerca de la vaguedad del significado de la música instrumental y la consiguiente utilidad de un texto que explique al oyente la idea o contenido poético que la obra encierra. Con todo, la importancia del texto según Wagner es servir de guía al oyente para captar esa idea contenido de la ejecución musical o bien la interpretación crítica está orientada a la interpretación como ejecución y subordinada a ella. En la segunda parte del artículo Eckerson contrasta el tipo de interpretación crítica de Wagner con los análisis de Kierkegaard acerca de las óperas de Mozart a fin de demostrar que a pesar de las diferentes concepciones que tienen uno y otro de la naturaleza del contenido o idea que expresa una obra musical convergen en la tesis de que no es suficiente explicar esa idea mediante un análisis hermenéutico y ambos destacan la importancia esencial de la ejecución para oír desarrollada en la música la idea descrita con palabras en texto en su artículo Expectation and Anticipation as Case Elements for the Constitution of Meaning in Music Elisa Negreto se pregunta qué factores de la experiencia perspectiva de la música resultan relevantes para atribuir a ésta un significado por parte del oyente el artículo estudia el problema de la determinación del significado desde una perspectiva que combina la fenomenología con la psicología cognitiva de la música a través de un análisis de los conceptos de expectación y anticipación ambos conceptos designan procesos mentales que difieren entre sí por el grado de certeza mientras que la expectación se refiere a la capacidad cognitiva de pre-presentar un evento futuro que no está bien definido la anticipación es una cuasi percepción de un evento del que se tiene una expectativa elevada la autora aplica estos conceptos a la experiencia de la percepción musical y argumenta que ambos procesos cuya intencionalidad está dirigida a eventos futuros en orden a preparar al organismo a responder apropiadamente o a actuar antes de que esos eventos ocurran contribuye a la creación de relaciones estructurales y de significado entre sonidos asimismo sostiene que las diferencias entre ambos procesos tienen consecuencias en el modo en que los oyentes perciben música que no les resulta familiar en este punto la conclusión del artículo es que la expectación contribuye a la constitución de experiencias subjetivas con significado y a la comprensión del movimiento intencional que lleva a un oyente a tomar conciencia de una secuencia de sonidos como dotados de significado musical mientras que la anticipación que puede considerarse un momento particular del proceso de expectación es la capacidad de tener un tipo de representación mental de un evento futuro que influye en la comprensión de la música por parte del oyente y en último término define la diferencia entre su entendimiento o no entendimiento de música no familiar los ensayos de Daniel Quesada y de María José Alcaraz abordan cuestiones concernientes a la naturaleza de la experiencia musical en su artículo musical experience Daniel Quesada plantea la pregunta de si hay un tipo específico de experiencia que pueda llamarse experiencia musical partiendo de la base de que hay muchas clases de experiencia musical en función de múltiples factores Quesada centra su análisis en una noción idealizada de experiencia puramente musical entendiendo por tal un tipo de experiencia que solo la música puede dar tras ilustrar esta noción con varios ejemplos tomados de la música tonal moderna Quesada examina las condiciones de la experiencia musical de obras de música pura o absoluta por un lado y de obras con contenido representacional o de programa por otro respecto a las primeras discute la posición de cierta crítica que describe el contenido de una obra musical en términos de arquetipos por ejemplo la obra X implica sufrimiento la obra Y encierra lucha interior la obra Z nos brinda un nirvana o un samsara etcétera y argumenta que las propiedades emocionales o eventos implicados en la música son inespecíficos o indeterminados por lo que las experiencias musicales no pueden ser propiamente hablando descritas en el lenguaje sino sólo aludidas o indicadas en la línea del argumento sostiene que el hecho de poseer o no información acerca del compositor o de la obra no es decisivo para determinar el carácter básico de una experiencia musical el argumento se extiende también a la experiencia de obras musicales con contenido representacional que puede aportar el conocimiento del contenido implícito de una obra a su experiencia musical la respuesta es que tal conocimiento puede hacer que al escuchar la obra la música cause en nosotros una experiencia auditiva o imaginativa como si estuviéramos oyendo o imaginando algo determinado pero la música no puede darnos elementos suficientes para determinarlo la conclusión general del artículo es que las experiencias puramente musicales pueden ser de diverso tipo pero lo decisivo es que todas se parecen en presentar formas características de indeterminación si el objetivo del artículo de Quesada era determinar las condiciones de la experiencia puramente musical María José Alcaraz aborda en su ensayo Musics Moral Character un problema relativo al contenido de la experiencia musical es posible caracterizar las obras musicales en particular la música pura o absoluta en términos morales el objetivo del artículo es argumentar que hay fundamentos en la experiencia musical que no solo permiten sino que requieren tal caracterización y mostrar que la captación de este tipo de contenido informa la experiencia musical y determina y determina fuertemente el juicio estético de la obra Alcaraz examina posibles objeciones a esta posición sustentadas en la falta de contenido representacional de la música pura y sugiere que la evaluación moral de la música absoluta descansa en las cualidades de su contenido expresivo y concretamente en la posibilidad de expresar algo similar a una actitud psicológica o un carácter un argumento a favor de este punto de vista es que así como una persona puede expresarse a sí misma a través de gestos movimientos y conducta que no tiene necesariamente un objeto intencional y tales rasgos pueden ser informativos de su perfil psicológico este tipo de expresión no intencional puede servir de modelo para tomar ciertos rasgos que percibimos en una pieza de música absoluta como expresivos de un carácter y para juzgar o apreciar dicha expresión en términos de adecuación o inadecuación en un sentido no solo psicológico sino también moral por ejemplo en términos de sinceridad distorsión arrogancia prepotencia etc. en la parte final del artículo Alcaraz argumenta a favor de la hipótesis de que es constitutivo del juicio moral de una obra musical particular que reconozcamos alguna clase de respuesta emocional exigida por el carácter expresivo de la obra y afirma que las descripciones morales de las obras musicales tienen un impacto sobre su valor estético más allá de la diversidad de problemas que tratan los dos artículos que cierran el volumen concuerdan en demandar a la filosofía de la música un horizonte de miras amplio que posibilite pensar acontecimientos musicales que se hallan fuera de los límites de la tradición musical moderna en su artículo los oídos prestados y el apeirón sonoro notas para una filosofía de la música César Moreno aboga por la necesidad de una filosofía de la música capaz de hacerse cargo conceptualmente de lo que él denomina la aventura sonora del siglo XX jalonada por una serie de creaciones y propuestas que desafían el marco cultural recibido que establecía lo que debía entenderse por la música el artículo examina varios ejemplos de esa aventura que abarcan desde la reivindicación futurista del ruido hay que romper el círculo de los sonidos puros y conquistar la variedad infinita de los sonidos o ruidos hasta la propuesta de John Cage en 4.33 de escuchar el silencio como una plétora de sonidos posibles una escucha con el pensamiento más allá del oído pasando por la música concreta de Sheffer Henry y por diversas propuestas que tratan el material sonoro como un campo deslimitado donde se desmoronan los antiguos muros que separaban tonalidad y atonalidad sonidos y ruidos sonidos artificiales y sonidos naturales César Moreno sugiere que esta aventura sonora del siglo XX abre la posibilidad de dar el salto hacia la gran música una música desinstitucionalizada que irrumpe y se abre paso desde lo ilimitado a peirón desde lo imprevisible y lo indeterminado a lo largo del artículo y especialmente en su parte final el autor explora la aptitud de ciertos conceptos filosóficos de Heidegger y Derrida así como la fenomenología de Husserl para pensar ese apeirón sonoro un rasgo a todos los artículos presentados hasta aquí es que ilustran sus respectivos análisis con ejemplos tomados de la tradición musical de Occidente el ensayo que cierra el conjunto enriquece la perspectiva que ofrece este monográfico de Tebrema presentando una mirada ajena a dicha tradición a saber la de la filosofía de la música del confucianismo clásico el objetivo principal del artículo de James Garrison The Social Values of Ritual in Music in Classical Chinese Tao es mostrar la estrecha conexión que establece la filosofía del confucianismo clásico entre el carácter social de la música y su carácter ritual con sus ritmos y repeticiones dicha conexión refuerza el papel central del cuerpo en la música china y muestra que el valor social de esa música no radica meramente en ser un producto de la sociedad sino en generar sociabilidad en la gente que participa en ella un aspecto destacable del artículo es el intento de trazar algunas afinidades entre el confucianismo y cierto en su enfoque occidentales de filosofía de la música que han intentado articular una visión más comprensiva de la naturaleza social de la música que contempla la posibilidad del cuidado del cuerpo y del yo a través de la música y del rito facultad de filosofía universidad de valencia universidad de valencia universidad de valencia de propiedad dyn pec Dunial